Querida familia, mirad qué espectáculo, ¡guay! Madre mía, que me gusta la receta de esta tarde. Hacemos ñoquis caseros, pero de 100% caseros, lo vamos a hacer nosotros, en una salsa carbonara. Mirad qué pinta tiene. ¿Y qué es lo mejor de todo? Nuestro ingrediente estrella, huevo frito. Y diréis, ¿un huevo frito? Un tanto grande, ¿no? Porque son huevos fritos de pato. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra propuesta para hoy en Cómetelo es presentar los ñoquis y abracadabra con los huevos de pato troceados. La yema se desprende, empieza a dar melosidad y empezamos a tener una salsa carbonara absolutamente apoteósica. Madre mía, ¿cómo está esto? Así que ya sabéis, recetón esta tarde a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión. Aquí os esperamos.